Hola, emprendedores y emprendedoras musicales, mi nombre es Alex Linares T y dentro vídeo. ¿Pero es el tema de haters? ¿El tema de miedo al que dirán? Sí, claro, eso es constante y es normal también, o sea, tenemos miedo a que nos dejen de querer, a que no nos quieran, tío, a que nos re-traumaticen, o sea, nos hagan sentir como nos sentimos en aquella clase, en el colegio, en aquel momento con un compañero, o comienzo a sentir mi padre cuando me gritó, tenemos miedo a que eso se reabra, claro. Yo, al hater, en realidad, le doy poquísimo espacio y poquísimo tiempo, le doy un botón, bloqueado, ¡pap!, fuera, así es sencillo. A gente que se complica de hablar e intentar comunicar, no, tío, hay dos motivaciones para la gente, una, darte cariño, dos, putearte. Para la primera, yo escucho, hay una crítica tal, yo la escucho, la segunda, no me hace falta en mi vida, fuera, tío, bloqueado. ¿Cuál es la intención de este pago con este comentario? Vale, subirse encima de mis hombros, ir de wise, ir de saberlo todo a la calle, tío, fuera. Y también, yo creo que, como lo que has dicho de exponerte, que lo puedes hacer paso, o sea, poco a poco, de forma gradual, para que no sea algo brusco para ti, el tema de los haters, bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, que obviamente al principio te afectan, pero llega un punto que vas comprendiendo y al final, de hecho, bueno, yo he sentido que cada vez, a mí no me, obviamente siempre afecta, pero que al principio puede ser como que te afecte más y luego va bajando esa, vas comprendiendo mejor de otro punto de vista. Sí, otra vez, otra vez es el mismo concepto, porque te has expuesto gradualmente. Imagínate que en la primera cosa que haces, de 100 comentarios, 99 es jódete, eres malísimo. Pero era 1 o 2, con lo cual, lentamente nos vamos exponiendo, ¿vale? Y luego también, que es que hay muchas formas, ¿eh? Yo, por ejemplo, tampoco leo mucho ya comentarios, tío. No tengo las campanitas encendidas, no tengo las notificaciones encendidas, eso es una cagada, no las tengamos, puede revisar el primer día, ver qué pasó por ahí, pero luego no me obsesiono con los comentarios, no entro más, ¿vale? Y ya está, tío. No buscamos tanto el reconocimiento tan claro en los comentarios. Sí que los vamos a leer, porque somos seres humanos, pero no estemos todo el rato ahí, tío. Es decir, si vamos compartiendo poco a poco el contenido, claro, como vamos poco a poco llegando a un gran público, en caso de que haya haters, también será menos, porque la exposición va de menos a más, con lo cual nos vamos a ir acostumbrando a recibir a mejor. Y otro punto importante, no nos obsesionemos, como dices, de tener la campanita de las redes sociales activas y revisando cada uno, porque... Y muchas veces el problema de Internet es que no eres consciente de quién hay detrás y le das el mismo valor a todos los comentarios y no tiene el mismo valor un experto que habla de una cosa que a mejor un niño de 12 años que no tiene ningún conocimiento. Y el problema es que como vemos un nombre, damos, creo que el mismo valor a todos los comentarios y no tenemos que dar el mismo valor a todos los comentarios. No es lo mismo hablar con Sergi, que es un psicólogo, que hablar con una persona que no sabe ese tema. No tenemos que prestar atención de la misma manera, yo creo. Claro, tío, eh. Sí, sí, sí. Es que, de hecho, a ver, también hay trucos, eh. Por ejemplo, yo, quien no tiene foto, no le contesto. Es que es mi casa, tío. Aquí somos todos honestos o fuera. Segundo, quien tiene foto de otra cosa, o sea, de un paisaje, tampoco, tío. Quien tiene un nombre falso porque se ve, tampoco. O sea, estos son tres potencialmente haters. O sea, es gente que no juega el mismo juego, las mismas reglas. Y luego también ve realmente que esto ya es con, como tú dices, con experiencia, eh. Por eso, si yo quiero tener experiencia, me de exponer un poquito, gradualmente. Y luego tener a alguien que si hay haters y me mueve, poder ver, hostia, Paco, María, ¿crees que me he pasado? ¿Me he expuesto mucho? Y ellos también, si te quieren y conocen un poco dónde estás y lo que buscas, te dirán sí o no. Porque hay veces que creemos que nos hemos pasado, pero no. Hemos coincidido que hay un par de gilipollas que han estado pasado por ahí y que te han metido dos, mocos, tío, pero no tiene que ver tanto con el contenido tuyo, eh. Hay gente muy jodida, Alex. Hay muchos trastornos, muchos, eh. Gente muy súper medicada, gente muy jodida y desde ahí escriben, eh. Hay gente, pero muy, mucho psicopata lo hay, tío, en el mundo. Y eso está escribiendo puteándote. Entonces, el noto a uno personal también es una de las claves, pero eso es experiencia, eh. Eso no... Me han gustado dos cosas que has dicho. Una, tener a alguien que poder comunicar, hablar, si hay haters y para... Bueno, alguien obviamente es importante, obviamente tener un apoyo de de algunas personas, ¿no? Y el otro concepto que has dicho de que las redes sociales al fin y al cabo son tu casa. Es decir, hay una empresa, que se llame Facebook o quien sea, que te da un espacio donde te da el poder de decidir quién está y quién no está en tu casa. Entonces, tú puedes literalmente bloquear a una persona y esa persona no te vuelve a hablar porque, como tú dices, en tu casa o vienes de buenas o no ve, o no estés. Claro, tío. Es que es así. Alex, es que es así, tío. Es que es el principio de poner límites. Yo a mi casa invito a quien yo quiero. Y estáis todos invitados, pero hay unas normas. ¿Cuál? Educación y respeto. Si no lo hay, fuera, fuera, fuera de mi casa. O sea, tú a mi casa, si yo hago una fiesta, no puedes entrar con la cara tapada, tío. No. En mi casa no. Quiero ver quién eres, tío. Quiero mirarte a los ojos. No estás bien recibido en mi casa con la cara tapada o de espaldas o así, ¿no, tío? Porque veo que ahí van a haber problemas. ¿Me la vas a liar? Entonces, si la red social te da el poder para tú decidir quién está, porque tú puedes bloquear a la gente, con lo cual la red social te está dando un espacio y te está dando un poder, pues... Úsalo, tío. No, sí, úsalo, ¿no? Claro, claro. Pero ahí se mezcla con gente que le cuesta poner límites, ya, pues entonces es otro espacio donde habrá que lentamente, gradualmente, ser capaz de... Por ejemplo, también es interesante porque ambas herramientas, Instagram y YouTube, ha puesto dos botones que están justo en el punto medio. No están en el bloquear ni en el hacer ver como si no pasa nada, no. En Instagram se llama restringir y en YouTube se llama esconder del canal o hide from the channel. Creo que es ocultar del canal. Y es que tú les sacas, pero ellos no se dan cuenta, tío. Con lo cual no generas reactividad y no le molestas al tío. También hay gente que está muy mal de la cabeza. A mí, a una chica, yo recuerdo que me estaba como acosando, me mandaba por todos lados y la bloqueé porque en ese momento no había botón de restricción y me mandó un email. ¿Cómo es posible que me bloquees? ¿Tú eres un psicólogo? ¿De qué vas? ¿Deberías? Y digo, guau, qué mal está de la cabeza, tío. No comprende nada. Yo soy un ser humano igual, tío. Y no me mola nada. Tú, como ser humano, no me aportas ni me mola nada como eres. Fuera. Entonces, ahora mismo sé que hay un botón en el medio, en el que no se da cuenta, con lo cual no se genera polémica, ¿sabes? Y que bueno, que como digo, la red social te está dando el poder para decidir quién está en tu casa. Así que no. Es tu casa, tío. Es tu contenido. Te estás exponiendo, tío. Tú deberías poner tus normas ahí. Y ahora puedes acceder a la lista de reproducción con el paso a paso para poder desarrollar tu carrera musical. Además, en el primer vídeo de la lista vas a poder descargar el método ALT, que es el método que yo he creado y he aplicado en cantantes y hemos conseguido millones de seguidores. Así que ahora te toca a ti, así que accede ya a la lista de reproducción. También te he dejado un regalo en el primer comentario, así que accede ya en el primer comentario. Y no te vayas de segundos sin intentarlo. Yo creo en ti, así que suscríbete y activa la campanita para el siguiente vídeo que te va a ayudar a desarrollar tu carrera musical. ¡Emprendedor y emprendedor musicales! ¡Vámonos! Y no te vayas de Lucas. ¡Vámonos! ¡Vámonos!